Tengo piquete, la gente dice el chamaco le mete, ey. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien. No tengo de cien, pero tengo los míos hermanos. Aquí estamos todos bien, eh. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. ¡Vamos! 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 Tengo piquete, la gente dice el chamaco le mete, ey. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien. No tengo de cien, pero tengo los míos hermanos. Aquí estamos todos bien, eh. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas, como Puffin Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, cante esto y sé. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas, como Puffin Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, cante esto y sé. Cuando necesitas muleo, sé que te pones coqueta. Porque no buscas trabajo, al menos vendiendo paletas. Gozo la vida, trabajo lo tuyo, no te comprometas. Me gustan independientes, también que tengas tus metas. Todo el mundo busca dinero, también busca la fama. Como Jim Carrey nos dijo, la plata y la fama no hace mañana. Por eso veo mis reglas y trato de tener una vida sana. Hay un cristiano enferma, también nos sacan las ganas. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas, como Puffin Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, cante esto y sé. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas, como Puffin Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, cante esto y sé. El dinero no sirve con la gente. Está cerca de dinero y no de mente. Todo el mundo mantiene tan pendiente. De lo que hagan otros porque no son suficientes. Dímelo, dímelo. Es que no sé si por qué no lo conozco. Todos son business que tiene dañado a todos los pocos, pocos. De lo que iba, se me parece muy loco. Usa la roja como un vicio, se la come poco a poco. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Que la vida no rellene. ¿Qué no desea? ¿Qué no desea? De lo que el éxito tiene. Yo no vendía por plata, pero ahora la de la acera. Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Banderas. Me gozo la vida, pa' mí en la ley. Con todas las rolas, como fue son güey. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente estoy y sé. Yo soy el mimo de siempre, chamaco del barrio que quiere la gente. Bajo el amor en tu mente, gozándonos la vida es más que suficiente. ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. 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 Yeah, yeah. Me gozo la vida, pa' mí en la ley. Con todas las rulas, pa' mí. De lo que iba a hacer me parece muy loco. Usa la logía como un vicio, se la come poco a poco. Como José, como José, que la vibra no rellene. Que no desee, que no desee, de lo que el insito tiene. Yo no vendía con plata, pero no la de la acera. Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Bandera. Me gozo la vida, pa' mí en la ley. Me gozo la vida, pa' mí en la ley. Me gozo la vida, pa' mí en la ley. Me gozo la vida, pa' mí en la ley. Me gozo la vida, pa' mí en la ley. Yeah, yeah. Claro.